Viento de América, arde cristal, en vez de cuero sabía seca, no me cuero sabía, arde cristal, en vez de cuero sabía seca, América, ibérica, indígena, uvas marcas caen al suelo y vuelven a germinar. Es lo que agraron, como granadas a chocar. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón el tiempo que pasó sin ti. Donde el futuro es una roca bajo el mar y canta el gallo a su exilio bajo el sol. Donde las aves se retiran a morir y canta el tiempo un aleteo suave y lento. Después América, vienes a por mí. Dice América, el sitio donde descanses. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón el tiempo habrá que esperar. Sin solución llega la revolución Viento de América Tras la revolución no habrá solución Guapú, viento de América Si no encuentras tu dirección me escucha Viento de... Viento de América 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 Viento de América